oye plebes sean bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo del día de hoy plebes se va a tratar que voy para mi rancho chinitos angostura el motivo por el cual voy a este rancho es porque voy a ir a recoger plebes cinco gallos de pelea que voy a regalar estos gallos se los voy a regalar a un integrante o un oa unos integrantes de los toys para decir a quién se lo vas a regalar estos gallos se los voy a regalar al humberto el que anda con el conejo y a toda su plebada pues a toda la plebada que anda con él porque ya la última vez que jugamos gallos la verdad si fueron varios los que se le fueron en el viaje entonces le quiero regalar unos gallitos la verdad que están chilos no esto no quiere decir que los que él trae no están chilos si están bien los gallos pero creo que esto que les voy a regalar están un pues un poquito mejor para que les saquen unas buenas crías y pues también para chirotear ahí donde chiroteamos nosotros entonces sigan viendo el vídeo que vamos a ver qué dice la plebada ya que les de estos gallos en este vídeo me acompañar mi primo martín un primo que anda conmigo y allá del otro rancho de donde es mi apá de aquel lado de autillo es bueno es mi primo entonces como les digo sigan viendo el vídeo a ver qué tal dice la plebada que le de estos animales nada pues vine a comprar un desayunito venía a comprar un desayunito pero me lo regalaron aquí anda mi primo martín ya conmigo de este vine a comprar un tipo sándwich un cuernito con cochinita aquí a vida saludable aquí por el sinaloa por el boulevard sinaloa miren en esa carreta para que se jale está muy bueno todo pero la fátima terminó regalándome el desayuno y bueno dije yo quien soy yo para rechazar un buen golpe así que no entonces quiero echar la botana vamos a ir para para chinito más que antes de eso voy a comprarla una medicina para mi abuela y ahí se la voy a dejar de pasar y ahí se la voy a dejar de pasar voy a llenar donde van los perros miren en este suro aquí venimos llegando plebada y aquí viene el rotado conmigo pasé por él a su casa desde ayer lo había invitado pero me levanté muy temprano le mandé mensaje y le iba a marcar madrugaste ahora mi primo madrugué y dije no para que lo voy a levantar muy bonito estar dormido entonces aquí van llegando chinitos y me acompañó por los gallos pichirilos para los plebes estos plebes hurtado en caliente nada para el nombre de los gallos ahorita que veníamos hablando que uno ahí de los plebada pues se encarilla con los gallos porque todos los días lo entrenan pues y conviven con él como si tú tuvieras una mascota así es un gallo un perro y conviven con él oye y pasan y lo llevan a las peleas y valió madre y te reza con el pinche gallo entre las patas hombre pues se agüita más que la chingada la plebada así es y vamos a ver a ver qué nombre le ponen a estos gallos de esta plebada aquí están los pollos del mero mero a ver si son de su agrado también espero que sí creo que me dijo mi compa que me iba a regalar dos pollitas también para que le sacaran crías junto con los gallos pero vamos a ver qué opina la plebada a ver a ver qué dicen si le van a gustar porque ya lo dejaron sin gallos ya lo mataron todos no tienen gallos los plebes ya entonces a ver qué dicen entramos a pegar el rol aquí en chinitos ya estamos aquí con mi amigo ya estamos aquí con mi amigo ya escogimos los gallos cómo estás Nortado? están bien bonitos y se miran bien bravos los hijos de la chingada se miran algo bien plebada son unos dinosaurios los hijos de la chingada ya quiero escuchar a los plebes que nombre le van a poner sí señor a ver a ver qué martín? qué? bravo que le hizo la chingada? pica el pato de cabrón vamos a poner 5 peces tiene un pato de cabrón tienen varios ahorita fuimos a otra parte donde tienen más pero esta no les grabé pero aquí si la vamos a grabar voy a ponerle gallinas muy bien muy bien muy bien vamos a llevar 5 gallos ellos están echando en la caja este es el otro? este es el otro otro giro al menos empleado bravo otro también bravo dice mi compañero que tiene rato que no los agarra por eso andan beliquinos va martín están bravos? bravos tal a ver qué dicen los plebes ahorita le vamos a hablar al conejo para que me junten los plebes a ver qué chavalito eso fue el tuyo de ahí y yo loco no te los saludo a todos los morridos de la primaria que están ahí saludo a los locos no la vergüenza es mi tigre se corrido el vato y este es mi carnal no van a ser galleros de cora todos estos chavales este es mi compa plebes que me está haciendo el paro con los gallos asultado el antes chavales con el toro en el rancho que? en el rancho pero en un lavado el toro ah si si me acuerdo está atrás bueno pues yo y marco nos veníamos acá y le ayudamos a lavar los carros pues a tirarlos y la verga y el viejo si se vallero y ya que terminábamos me llevaba la vuelta en las motos a la verga del toro loco le vas a pasear ese es el quinto va? es el quinto este ya? no vean todo aquí arriba aquí adentro bueno pues ya vamos a agarrar camino porque tenemos unas cosas que hacer en Juliacán tenemos que darle los gallos a los plebes yo creo que voy a llegar allá al rancho de ellos a dejárselos o le voy a decir que le caigan para el rancho para el rancho mío oiga que son los gallos que llevamos? giros la raza kelsus asiles los giros que son? son giros kelsus y los otros? asiles son asiles ya escucharon plebada mi compa Juanito amigos de amigos de Juanito amigos de nosotros mío y de marco de hace de plebios compa? si el suchi va a cumplir 20 años cuando lavamos carros ahí con el toro de acuerdo? él lo estaba diciendo el hurto ahorita acuerda que le íbamos a lavar carros le íbamos a lavar carros que le dio tu jefe te acuerdas? el de madre no podiéramos dicen que éramos desmadrosos un poco no se aguantaba ni cosa y entonces vamos a pasar a retirarnos plebes para a ver como bautizan como bautizan los gallos esta plebada cierto? que nombre le ponen a las comuninas? si estoy quemándome por mirar le daré al uno por uno para que le diga como le vas a poner ahi esta vamonos ya imagino a la coma al Humberto y al otro loco ponernos los nombres ahorita y aquí esta mi compa chavita hermano mi compa Juanito al tiro el taquero locochon compadre el taquero tiene unos tacos aquí va? hay unos tacos ahí en la liga tacos chavita y de que son? de carne asada carne asada y de que horario? que horario aprovecha aproveche de 7 a 1 y media 2 de 7 de la tarde a 1 y media a 2 de la mañana no de la al revés 7 de la mañana a 1 de la tarde 7 de la mañana a 1 de la tarde 7 de la mañana a 1 de la tarde 7 de la mañana a 1 de la tarde ah esa es la mañana pues la de usted? de asada de asada uy ya escucharon plebada aquí en chinitos para que se jale en la greña hijo de la chingada que Martín? tienes calor o que? la gente así hijo de la chingada está fuerte el sol si si es un empresaje imagínate es un empresaje ahora andaba buscando la sol cuando andamos negros ahora andamos uniformados no pero es pescador ahorita no le hace mucho el no es un terreno que anda en el mar este pues muceando cazando cigarrones estamos puestos estamos puestos pues ya vamos a agarrar camino pleb porque tengo que quedar ahí con mi abuela a dejarle la medicina que le compre pues ya venimos aquí en camino aquí viene por todo haciéndole aguarda a los rayos nos viene cuidando viene bien panichado ahorita que nos fregamos como se van a cantar todo como que viene dormido el hijo de la chingada porque viene el airecito eh y vamos a echar gotas de este lado pura rogelia para que jale bien el poderoso vamos a ir en chinga ya le hablé al conejo y le dije que se llevara a los plebes para el rancho mío le dije que le iba a regalar unos gallos pero que no le dijera nada a los plebes para dárselos a ver que opinan a ver que dicen sobre estos animales voy a llegar los voy a sacar los voy a sacar los voy a poner ahí en un rascadero y les voy a decir que tiene placa para agarrar estos gallos para jugales que onda tienen ahí ustedes para jugar con que show no mes y medio van a decir le vamos a jugar allá está la guisipo llévense esto y a ver que ya quieren hacer con ellos y ahí mismo los voy a hacer que le pongan un nombre a ver que dicen a ver que hacen se van a lurear los locos ojalá ojalá sean de a su agrado los gallitos eso es plebes ya estamos aquí del rancho aquí los plebes me acomodaron los voladeros miren donde vamos a meter los gallos que lleguen los plebes algo bien oye pero una regadita plebe o que? no oye vamos a meter los gallos aquí o no que baja ojalá 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 abre ojalá a la verga se desahua arriba no porque a veces no se desahua ojalá 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 ya dieron cuenta los que están allá arriba que ya llegaron gallos nuevos cambiot ojalá 30 ah era ingly plus ah ¿Están buenos Fuentes? ¿Están buenos ustedes? Están bien bravos Este me gustó un chingo Está bien perro ¿Qué te gusta? Este va a ser el carnal del otro que ganaron ¿El Pichirilo? El carnal Pichirilo ese Este está hecho por mí ¿Ese está bien bonito? ¿Quieres si le iban a gustar los planes? ¿Qué le iban a gustar a la plavada? ¿Qué huele? ¿Un chilo? Algo bien Se van a ir bien cojado a la plavada Tráganse unos bebedores allá arriba Fuentes Para darle agua a los güeyes Algo bien ¿Qué le parecen los gallitos que le vamos a regalar a la plavada? A Lumberto y a su gente Sácalas Coma Oye primo ¿Usted cree que los plebes le vayan a sacar cría o la neta los peleen? ¿Usted cree que piensa? Más o menos Yo digo que a uno que a otro le van a sacar cría Sí va Porque le gusta sacar pollo a los plebes Yo les voy a decir algo Yo no tengo problema Si ellos los quieren jugar todos Si los quieren pelear todos de navaja Los gallos son de ellos A partir de que se los lleven Ellos pueden hacer lo que ellos gusten Con ellos ¿Por qué? Porque yo se los estoy regalando Y ellos tienen todo el derecho a hacer Lo que les dé su gana con ellos Aquí llegó la plavada Primero les voy a decir Que les compré estos gallos para retarlos Les voy a decir Que si qué onda Que si traen para tu pájaro Que si A ver qué dice la plavada Creo que el chácala no viene Algo viene Están asoleados los cabrones A ver qué dice la plavada ¿Ven? ¿Ven? ¡Ven! 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 Estoy diciendo a mi compa Humberto Aquí que me compré estos dos gallos ¿Qué? ¿Cómo le hacen? ¿Están chingales? Compramos estos cinco gallos Entre el Hurtado y yo Porque el Hurtado dijo Hay que comprar unos 5 gallos Para retar a los plebes Esto tiene todas las manos de comer Por el caso de los gallos ¿No? ¿Cómo? Todo dinero hay los gallos Hijo de la verga Yo me quedé sin comer también Y sin ganar la mensualidad del carro Le pegaron un gancho Es que la navaja le meten por la pechuga A veces y sueltan un maicero Comida buena Un agua en todos los gallos En la pechuga con un puro caldito rojo Que estaba No lo digo ¿Pura agua tenia? ¿Pura agua? ¿Qué tal? ¿Puedo hacer el Hurtado? ¿Te vas a hacer ayer mejor? Sí, vamos a hacer ayer Lástima que vas a perder en los galletos No, no Está bien, ánimo Ese hijo de su chingada madre Es más bravo que el pichirilo Eso sí te diga Está bueno por el pichirilo Entonces lo compré igualito Que el pichirilo Míralo bien ¿Cómo le haces? ¿Qué hija? ¿Si te trae para topar el Hurtado? No, sí Me dijo No, pues ahí tenemos el pichirilo Y otro Otro para jugar Eso está bueno por el pichirilo El pichirilo No, no se me hagan El pichirilo Va a ser la décima El pichirilo esa No, pero ya está jubilado el pichirilo Ya tiene Días peleas con el Hurtado Oye, y el ¿Dónde está trabajando? También en la carretera ¿O barrer en la carretera? Sí, pues los que limpian y pintan la carretera Y todo eso Ah, órale Están ahí por la costera ¿Cuántos gallos fuimos ahorita por ahí? En la orla En la orla En la orla Estos gallos fuimos ahorita A comprarlos A ver en cuenta Dos gallos Dos gallos y medio son míos Y dos gallos y medio son del Hurtado Dos gallos y medio Dos gallos y medio ¿Van a agarrar una pata cada quien? Oye, pues Compramos tú Para que nos jueguen juntos con los plebes ¿Quién estaría perro? El día 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 Esca Lo Agarro cuatro nur Agarro cuatro gallos ему acaban de comer en el in-in-out hace como tres días también yo no tengo el peso normal pero eso fue con preso estaba en preso 3 kilos como dos 600 700 3 kilos entonces esta yolita fui los compre y le dije a los dos y medio son para ti y dos y medio son para mi están buenos la neta déjame checar cuándo nos mandan esos gallos y nos cuidamos un mes para que ten cuidado jugar los cuidados a ver a ver a ahora si a ver quién la neta son 1 2 3 4 5 gallos son que cuántos kilos son 3 kilos y 2 colorados estos gallos yo fui por ahí ahorita a pegar los compre plebes para regalárselo a ustedes los 5 estos 5 gallos son para ustedes para ustedes para que los cuida como los gallos son para ustedes no sé yo que quieren hacer ustedes con ellos yo le dije a los plebes si los quieren sacar crías o sea que les crías si los quieren pelear peleenlos el vato nomás me dijo mi compa para mí porque me los vendió no sé si es ese o este aquiles que para la cría estaba bien perro entonces ya ustedes van a saber para que los agarra yo quería que viniera el el sácala para que los bautizara el hijo de la chingada pues pero se vino que poquito bueno para echar mentiras no lo acabamos de agarrar estos niños la plebaje lo calentamos con la mentira lo traemos así de bien fluido ponemos sin hacer galleros que le digamos a la mentira tampoco se lo regalamos a la mentira no lo hagan no lo hagan pero si el plato son ustedes ahorita los agarran camino con ellos y si los quieren pelear todos en un calón peleen a la verga eso ya creo de ustedes y 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 como lo ves tú no pues primero una cría pero si quieren jugarlo les voy a hacer una pregunta con mucho respeto con todo respeto porque son galleros pues quien es más gallero mi compa con todo respeto la pregunta que te voy a hacer pues sin ofender ya habías tenido tus gallos así americanos si si y si salen buenos pero ya ya cuando le sacas crías con los cruces con los de aquí no te salen tan buenos ya están puros pues ocupa gallina y los han jugado ya al mamado pues si ya han perdido y todo pues pues a ver que pasa con esto vamos a ver ya le pegamos una buena topada a los gallos los metimos calientitos ahí a la a la a la caja que como lo vieron la neta muchas gracias y la neta también perro a los gallones le dio un besito se le pega a martín donde eres un chupetón a la a la a la pura yugular 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 y los chavalones a que les dijo el conejo que venían a que les dijo que íbamos para el rancho nomás a grabar algo nomás no puede decirle la sorpresa ya bueno me da mucho gusto y por el que le hayan gustado los animales muchas gracias pues ahí ustedes van a saber que van a hacer con ellos pues yo creo que primero crío va no ponen música no dormir a un lado de ellos porque los agujeros se desvelan wey se desvelan y a la hora de ir para pelear tienen dos juguetes estamos para la verga pues hay un lado de los agujeros en la verga está cabrón está el gordito con la guitarra y que su madre se fiesta enseguido pues no pues si no se puede agarrajo te dio la hija de su madre y que se hace la boca bueno pues ya se lo van a llevar a la plebada a los agujeros a ver que hacen con ellos pues ya vamos a agarrar camino aquí los plebos mande a los plebos al rancho que le digan hasta la plebada y ahí están los chavalones como niños con juguete nuevo estamos plebos muchas gracias muchas gracias están bien contentos ayer Ruto me va a hacer el paro de de grabar al sacala cuando mire los gallones y quise que lo grabaran porque ese wey es una persona muy expresiva muy expresiva y dice muchas chingaderas pues dice muchas chingaderas y por eso le pedí que lo grabara y es al que estábamos esperando primo si es al que estábamos esperando pues porque es el que le ponen los sobrenombres a los gallos y la verga y todo el show y pega unos gritos y baila y todo chilo wey pues vamos a ir por las playeras wey muy bien porque dice tu tío wey la gente sabe de bolada que Martín es dado tío dice a como visto pues a como ando a como ando que te vale verga pues pero ahorita me van a llevar a comprar una playerita y mi primo me ha arreglar una playerita algo bien si entonces sigan viendo videos plebes que este video aún no se acaba no sé después de cuántas tomas les voy a meter ahí la toma del sacala pero espérame sacala sacala guachamigra aquí están los gallos que te agarraste chilo este va wey chilo este va a sacala chilo este va a sacala como le vamos a poner a este gallo como le pusieras tu sacale este gallo este le vamos a poner como le ponemos a este este es bien bravo le fue la chingada este le vamos a poner el cerillo el cerillo ¿porque el cerillo? o porque es bien caliente le fue la chingada ah esta bonito el pichigallón tu sabes que Keynes tiene buenos gustos para los gallos si como te caían los gallones estos a cada vez mi ampollio madre yo me voy a comenzar en las manos a ver enséñame un colorado para verlo eso es tu madre te quiere ir de ese a ver ese sacala wey a ver ese sacala wey a ver ese sacala wey a ver ese sacala chingada a ver ese sacala chingada un sacala chingada como le pusiera a este como le pusiera el chaparril el chaparril ¿quien es el chaparril? así va una feria el de sacar a estos gallos chingada wey oye pero oye gallo con gallo que pasa te voy a decir una cosa oye te voy a decir algo mira este también le gusta a Kevin este también es oye a Kevin le gustan mucho los negros si te voy a decir una cosa wey aquí con el gallo en la mano si pero es que es lo bueno o no si pero ese como le pusiera a tu este lo pone el chanate el chanatón ese chanatón la zapilotada el chanatón ese y los otros cuatro son de ustedes no para que sepan ah pues muchísimas gracias al Kevin de verdad no me lo esperaba pero muchísimas gracias se los sacaba de mandar de regalo ah como si Humberto ya sabía ya fueron ahorita por ellos al rancho pero se la rifó Machina muchísimas gracias la neta de mucho corazón se la agradecemos Machinry ponte la rodillera ponte la rodillera por eso te digo para que le pongan nombre a todos porque ya son de ustedes el chanatón el chanatón ah pues está mira agua fresca está bien bonito ese bien bravo ahorita ese está bien bravo la neta este está pasísimo y lanza así que vámonos vámonos gracias muchas felicidades muchas gracias el viejón la reforma sigue le voy a finalizar el video donde les hice este regalo a los plebes estos cinco gallos la verdad que fue un regalo que yo les hice de mucho corazón plebes porque me nació ya que las últimas dos jugadas que hemos tenido pues si se han ido casi sin gallos pues ya nomás tenían dos de hecho ahí escuchaban ustedes entonces como les digo un regalo de mucho corazón de mi parte me agradó mucho que a ellos les haya gustado mucho este detalle este regalo de los cinco gallos entonces pues a ver que hace la chavalada esta estos chavalones a ver si les sacan gría a ver si los pelean si los peleamos pues ahí el grupito que quiero hacer ahí les mando el videíto entonces va a ser todo por el clavada muchas gracias por dar su apoyo y pura adelante ánimo